¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas yarangas de Navidad Oye mi negra vamos a bailar Estas yarangas de Navidad Oye mi negra vamos a gozar Estas yarangas de Navidad Oye mi negra te traigo aquí Este regalo de Navidad Estas yarangas que es para ti Para que bailes con suavidad Oye mi negra te traigo aquí Este regalo de Navidad Estas yarangas que es para ti Para que bailes con suavidad Oye mi negra vamos a bailar Estas yarangas de Navidad Oye mi negra vamos a gozar Estas yarangas de Navidad Oye mi negra vamos a bailar Estas yarangas de Navidad Estas yarangas de Navidad Estas yarangas de Navidad ¡Ojalo! ¡Oye la gran colote, óyela! 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 ¡Oye la gran colote, óyela!